No me hagas volver atrás otra vez Si hasta ahora veníamos bien Me llamas, me dejas ¿Y ahora qué? Yo sabía que todo iba a terminar De una forma o de otra es verdad Y después de tu amor El dolor llegó Hoy vos venís a buscarme ¿Qué me sirve estar con vos? Si tal vez no te vuelva a ver jamás No me hagas volver atrás otra vez Si hasta ahora veníamos bien Me llamas, me dejas ¿Y ahora qué? Hoy vos venís a buscarme ¿Qué me sirve estar con vos? Si tal vez no te vuelva a ver jamás Jamás, jamás Creo que es tiempo de pensar Pensar, pensar Pensar No me hagas volver atrás otra vez Si hasta ahora veníamos bien Me llamas, me dejas Me llamas, me dejas ¿Qué me sirve estar con vos? No me hagas volver a ver jamás